Hola, muy buen día. Soy Elvira López Villagómez, nutrióloga de la Red Estatal de Nutrición. El día de hoy veremos la Nutricápsula con el tema Ejemplos de Refrigerios Escolares. Espero y les guste. Al ser el refrigerio escolar un complemento de la alimentación diaria de un estudiante, es importante tener en cuenta los gustos de los estudiantes para armar un refrigerio escolar. De igual manera, siempre debemos apoyarnos y recordar el plato del bien comer al momento de elegir los alimentos y que estén presentes los tres grupos. Frutas y verduras, cereales, alimentos de origen animal y leguminosas. Siempre variar los alimentos al tener distintos colores, sabores, texturas y ser atractivos a la vista. Respetar las cantidades de alimentos que se puede consumir, ya que son las porciones tomando en cuenta la edad del estudiante, grado de actividad física y el tiempo que permanecerá fuera de casa. No olvidar la hidratación, incluir agua simple en cantidades suficientes, otra opción puede ser mandarles té o infusiones de fruta natural. Ahora veremos cinco ejemplos de refrigerios escolares. Uno. Tacos de frijol con agua de mango. Si vemos en este platillo sencillo y rápido de preparar, encontramos dos de los grupos del plato del bien comer, leguminosas y cereales. Pero además vamos a agregar el tercer grupo con el agua de mango y tendremos presentes frutas en nuestro refrigerio, aparte que nos ayudará a no olvidar la hidratación. Dos. Quesadillas de espinacas o acelgas. Con este refrigerio tendremos leguminosas y cereales. Es importante que se le proporcione al estudiante gran variedad de verduras para que conozcan los diferentes sabores y no limitarse a unas cuantas. Las acelgas y las espinacas tienen gran cantidad de calcio, hierro y fibra. Además de hidratación, agregaremos una limonada de sandía, en donde se incluirán dos frutas y completaremos los tres grupos del plato del bien comer. Tres. Sándwich. Puede ser de jamón, puede ser de queso o de frijoles. Pero es importante recordar que no debemos de mezclar más de un alimento de origen animal o leguminosa. Esto para que nuestro sándwich esté equilibrado y no exceder en cantidades. Se le puede agregar las verduras que más nos gusten. Preferir, en lugar de mayonesa, agregar aguacate, para tener una grasa vegetal saludable. Con esto tendremos presente los tres grupos del plato del bien comer, verduras, cereales y alimentos de origen animal o leguminosa. Además, para la hidratación, agua de uva natural. Cuatro. Taquitos de atún. Casi siempre que consumimos atún lo hacemos con galletas saladas o con tostada. Pero qué les parecería si cambiáramos por una hoja de lechuga y las utilizamos como taquitos para agregar el atún. Con esto estamos consumiendo verduras y alimentos de origen animal. Y para agregarle el cereal, unas cucharaditas de ajonjolí encima. Además de la hidratación, con un agua de jamaica. Cinco. Hot cakes de avena. Cuando pensamos en refrigerio escolar, pensamos en algo salado. Pero también es importante recordar que cada estudiante tiene gustos diferentes. Y cuando se trata de algo dulce, no quiere decir que deba de ser malo. Se pueden enviar hot cakes de avena con la fruta que más les guste. Solamente molemos la avena en la licuadora y esta harina que nos queda la agregamos con todos los ingredientes tradicionales. Y tendremos unos hot cakes, pero más saludables. Aparte que se les puede agregar la fruta y enviar yogur natural o con fruta picada para darle más sabor. Hay que tener en cuenta algo muy importante al enviar el refrigerio escolar. Siempre emplear contenedores especiales y limpios. Para poder poner los alimentos, preferir los que tienen separadores. Con esto, aunque se vaya a enviar el mismo alimento, pero cambiaremos la forma en que se percibirá al estudiante al cortarlo y acomodarlo de diferente manera. Si es el caso, que se encuentren en preescolar o en primaria, se pueden utilizar algunas figuras con este mismo platillo. Esto al recordar que el sentido de la vista es muy importante y mientras más organizado y variado se vea nuestro refrigerio, se tendrá mayor saciedad y se evitará comer de más o comida chatarra. Espero y que les haya gustado esta nutricápsula. Nos vemos pronto.